Hola amigo energético, yo soy Juanja Pérez de Academia Energía Solar y en el vídeo de hoy te vamos a explicar cuáles son las mejores dimensiones del panel solar para tu vivienda. ¡Vamos con el vídeo! Las instalaciones solares son cada vez más comunes en los tejados de las viviendas y es que con la subida de precio que hemos experimentado en los últimos años donde prácticamente casi ha aumentado un 200% una brutalidad lo que está haciendo es que se lleguen a precios jamás vistos. Estamos hablando de que en agosto de 2022 el precio que encontramos fue alrededor de 300€ por megavatio hora de media. O sea, el precio es altísimo. Con lo cual cada vez más gente se está decidiendo por instalar paneles solares en los tejados de su vivienda. Es una opción buenísima. Pero dentro de esa decisión de instalar paneles fotovoltaicos uno de los puntos que hay que estudiar y considerar es qué panel utilizo. Al final hay decenas de fabricantes muy buenos con decenas de módulos de muchos tipos distintos que si monocristalinos, policristalinos, tipo P, tipo N, paneles monofaciales, bifaciales, de célula partida, de célula no partida. O sea, la cantidad de tipos de paneles es muy grande y decidirnos es complicado. ¿Cuál vamos a utilizar? Es muy complejo. Por cierto, si te interesaría un vídeo específicamente hablando de todos los tipos de paneles solares deja un buen like porque es una forma que tenemos de saber que te gusta el contenido este que te comentamos y prepararemos ese vídeo en cuestión. Volviendo al vídeo de hoy, lo que queremos diferenciar principalmente o al menos que seas capaz de elegir un panel u otro según sus dimensiones. Ya que al igual que hay muchos tipos de paneles según sus características eléctricas también los hay según sus características físicas. Vamos a tener paneles más grandes, paneles más pequeños, paneles intermedios. Es decir, según la aplicación vamos a tener que recurrir a un panel u otro. Y en el vídeo de hoy lo que queremos es comentarte o decirte cuál es el panel más apropiado según el tipo de instalación que quieras realizar. Lo primero de todo es que vamos a distinguir entre tres tipos de paneles según el tamaño. Más o menos. Luego las dimensiones según el fabricante pueden variar ligeramente. Pero vamos a distinguir entre tres tipos de paneles según sus dimensiones. Paneles medianos, paneles grandes y paneles extra grandes. Los paneles medianos son paneles que tienen aproximadamente de largo alrededor de 1,7 metros y de ancho tienen un poquito más de un metro. Luego de vosotros son entre 30 y 40 centímetros. Justo en la imagen que te estamos mostrando aquí en el vídeo lo que se muestra es un panel de tamaño medio junto con una persona de un 1,80 aproximadamente. Este tipo de paneles de tamaño media no suelen tener una potencia aproximadamente de entre 350-450W como mucho. Con lo cual presentan una muy buena densidad energética. Y su aplicación principal es para autoconsumo en tejados de viviendas. ¿Y por qué para tejados de viviendas? Porque como no son demasiado grandes me permiten bastante flexibilidad a la hora de instalar los paneles en la cubierta. Y muchas veces debido a que tenemos un espacio limitado en la cubierta no me caben todos los paneles que yo quisiera seguramente. Pues con un panel un poco más pequeño puedo estructurar el tejado mejor para poder adecuarlo. Al final es hacer un Tetris y es más fácil hacer un Tetris con piezas más pequeñas que con piezas más grandes. Luego tenemos los paneles grandes. Son paneles ya de potencia superior. Este tipo de paneles tienen dimensiones de alrededor de 2 metros de largo por 1 metro y poco de ancho por 30-40 milímetros de grosor. Con lo cual son muy útiles, son muy aplicables a instalaciones, sobre todo instalaciones de autoconsumo, pero ya dedicadas a industria. Donde tenemos una cubierta mucho más grande, donde tenemos mucho más espacio para instalar los paneles y no tenemos que ir tanto haciendo ese Tetris. Con lo cual, debido a que tienen una potencia muy buena, un precio por vatio bastante positivo, y que no tenemos tanta limitación de espacio, es una muy buena opción para instalarlos en autoconsumos de cubiertas. Y luego, por último, tenemos los extragrandes. Los extragrandes son ya, un poco debido a la tendencia que hay en el mercado de tratar de generar o de fabricar paneles lo más grandes posibles en potencia, llega un punto que el desarrollo no viene tanto en eficiencia ni en densidad energética, sino que la única forma que encuentran para tener paneles más potentes es haciendo paneles más grandes. Y estamos hablando de los paneles que estamos viendo últimamente de 600, 610 vatios, sobre este rango de potencia. Estos paneles son bastante, son más potentes, pero principalmente porque son más grandes. Y tienen dimensiones de alrededor de 2,5 metros de largo, con lo cual son bastante largos. Si ponemos a Pau Gasol al lado de un panel de estos, Pau Gasol se queda bajito. Y de ancho son más o menos igual que los otros que hemos comentado, alrededor de 1,1 metro aproximadamente y 30-40 milímetros de grosor. Y la aplicación principal de este tipo de paneles van ya así a huertos solares, a típica instalación de generación eléctrica y utility scale, donde tenemos miles de paneles, donde es una esplanada de terreno enorme y no tenemos limitación de espacio. Ahí son muy aplicables y es una muy buena solución. Y luego también es cierto que aparte de los tres paneles principales, que hemos comentado tres tipos de paneles que hemos comentado, que son los que comercialmente suelen vender, sí que es cierto que también hay paneles más pequeñitos, paneles de 20, 30, 40 vatios, que al final son de dimensiones muy pequeñas, que pueden venir, por ejemplo, para ir acoplado en farolas o en luminarias, etc. O paneles de alrededor de 100, 150 vatios, que tienen tamaños de alrededor de un metro de largo por 60 centímetros de ancho, que quizás son más para acoplarlos a una caravana o acoplarlos a una furgoneta o a una pequeña instalación aislada. También hay otros paneles de tamaños más pequeños. Pero hemos querido centrarnos en los tres tamaños principales, que son para un panel solar de instalación de conexión a red, tanto de pequeña conexión a red, como es un autoconsumo doméstico, el industrial y el de generación eléctrica. Queremos, para ejemplificarte justo los paneles que hemos comentado, vamos a irnos a la página de uno de los mayores fabricantes del mundo de paneles, que es Ginko Solar, y vamos a analizar esos paneles. Vamos allá. Un poco para analizar lo que hemos comentado en el vídeo, vamos a verlo justo en una página de los principales fabricantes de paneles, y nos hemos ido a la de Ginko Solar. Nos hemos metido en la página de Ginko Solar, nos hemos ido a la parte de datasheets y tenemos las tres series, el Tiger Neo series, el Tiger Pro y el Tiger series. Dentro de la de Tiger Neo vamos a analizar que hay distintos tipos de tamaño. Y vamos a empezar por los de menos potencia. El monofacial tipo N de 54 células, célula partida. All Black, que es todo Black, que es un tipo de paneles que se están poniendo muy de moda. Si te interesa que hablemos de ellos, déjanoslo en la descripción o dale un buen like para que lo sepamos. Pero en general vamos a analizar este panel, que debería corresponderse con un tamaño alrededor de longitud de 1,70 por un metro y poco de ancho, por 30 o 40 milímetros de grosor. Luego vamos a ver, por ejemplo, los de 500, 480, 500, vamos a ver qué tamaño tienen, que deberían estar en torno a los 2 metros de largo, mismas dimensiones de ancho y grosor. Y luego el de 600 vatios, de 590 a 600 vatios, que debería estar en torno a 2 metros y medio de largo. Entonces vamos a empezar por el de 415 vatios. Si lo abrimos, analizamos el módulo All Black, no quiero entrar mucho en detalles, únicamente quiero fijarme en las dimensiones. Detalles analizaremos ya en próximos vídeos, características eléctricas y lo analizaremos porque es un panel muy interesante. Pero a nivel de datos físicos, vemos que si nos fijamos en la parte de dimensiones, en este caso tenemos una longitud que podemos ver aquí justo en la izquierda de 1,72 metros, 1722 milímetros, una anchura de 1134 milímetros, lo que comentamos un poco más de un metro, y luego un cursor en este caso de 30 milímetros. Con lo cual, el de 400 vatios, este módulo de 400 vatios, tendría un poco las dimensiones que comentábamos. Si ahora nos vamos, por ejemplo, al módulo, vamos a ver, por ejemplo, el de 480 vatios. En este caso, si nos vamos también directamente, no queremos entrar en análisis detallado, pero si nos vamos a lo que es la parte del panel, en este caso, este uno, por ejemplo, sería casi 2 metros, 1,9 metros, de largo por misma anchura que la anterior, y en cuanto a grosor, estaríamos hablando de 30 milímetros. Con lo cual, tenemos 1,9 por 1,1 por 30 milímetros. Con lo cual, también son características de acuerdo a lo que comentamos en el vídeo. Y si ya nos vamos al último, a uno de 600 vatios, nos vamos al modelo Tiger Neo de 590-610 vatios, en este caso, 78 células de tipo partido. Si analizamos este panel en concreto, si lo analizamos, vemos que en este caso, nos vamos a ir también a la parte de dimensiones, vamos a ir directamente aquí, tenemos 2,2465 milímetros de largo, misma anchura y mismo grosor. Con lo cual, aquí va cambiando, va jugando con el largo. Pero vemos ya un panel bastante más grande. Con lo cual, vemos que ese tipo de paneles en las principales marcas comerciales es lo que realmente se está viendo en el mercado. Y cómo decidir va a depender del tamaño. Este principalmente va para Utility Scale. El que hemos visto antes, de tamaño grande, iba para industrial. Y el de tamaño medio, iba más para vivienda. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Dale un buen like si te ha gustado. Y suscríbete al canal si todavía no lo estás. Además, recuerda que tenemos una formación conocida como el training avanzado en energía fotovoltaica que te dejamos en la descripción. Y donde podrás aprender todos los conocimientos necesarios para ser capaz de diseñar una instalación fotovoltaica desde cero hasta tenerla por completa. Si te interesa, puedes echarle un ojo al cupón de descuento que te hemos dejado en la descripción. Ahora sí que sí, acabamos por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!